Yo nunca le había hecho una... No había tenido nunca sexual con un hombre la primera noche de acostar. ¿No has tenido reacciones sexuales antes? No. Pues igual me lo hubieras podido decir. Pero es que las cosas no son siempre como una quiere. Todos tenemos secretos, ¿no? Venga, un beso. El otro día me encontré a Sara, que salía de un taxi. ¿Llegaste tarde anoche? No se lo contaré a nadie. Si tú quieres, nos podemos ver de vez en cuando. Hace tiempo que no nos emborrachamos. ¿Y por qué no quieres ser la amante de nadie, si se puede saber? Porque yo quiero un hombre para mí. Ayer me encontré a tu mujer. Ya no es mi mujer, Manu. Además he conocido a otra persona. ¿Para dónde vas? Para allá. Te acompaño y yo también voy para allá. Estoy todo el día pensando en ti. Encima en clase ni me miras. Yo nunca había estado en una situación así. Teniendo que escoger entre dos hombres. Es un buen partido. Tienes una buena moto. ¿Tú qué quieres? Lo que tú quieras. Es cuando ves o la mierda. ¿No? Se rompen. ¿Sí? Si estás embarazada no se lo digas por teléfono porque igual no lo ves más. Vamos a dormir un poco y luego ya haremos el amor. Tienes una buena moto.